Continúo en este incendio estructural acá en el centro histórico de la ciudad, cerca a la boicina del doctor Armando Palau Aldana, en el IDEO, cerca a ese espacio, está pues este incendio que continúo con la homarada mucho más oscura. Hoy es martes 28 de junio de 2022. Incendio de la ciudad de Cali.